Música Quiero en mis zapatos, pero en el despegue Ahora el talero, el palomino por feria Todavía tengo para comprar lo que quiero Si me andan cuidados, porque yo en la piel Nadie me regaló nada de lo que tengo Los que andan conmigo no se andan contentos Lleno de diamantes, también carros nuevos Y satisfazados, porque yo en el juego Vamos aclarando muchas cosas Una vida que es muy peligrosa y no con cara Una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que es una ropa que te amistades Pero firmes no hay de hoja por pararte Que la cosa es tan tarde Ya no perdón otra vez Los monos de bolsón Los monos de bolsón Los monos de bolsón Ahora un pico me compre las cartas Tiene muchos juguetes y no viene arte Yo me compre la hamburguesa que me arrastre Estamos construyendo las cartas Estamos construyendo las casas grandes No estoy de presumido, solo estoy a informar Que los que no se han hecho Y los que no se saben que pueden lograrse Vamos aclarando muchas cosas De la vida que es muy peligrosa De la vida que es muy peligrosa y no con cara Una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me enteco a mis labios Pero firmes no hay de hoja por pararte Pero firmes no hay de hoja por pararte Que lo que sustante arde Ya no perdón otra vez Que lo que sustante arde Arde, esto lo vamos aclarando El sonido de mi compañero a los monos de monestos